Vamos a empezar a bailar, esta noche a las 10 está en el sonido, Muster Boy, que se abra la nota Vamos a empezar a bailar un tema que dedicamos en esta noche, para mi chavo Charlie, que el amor de su vida, esta noche para Jenny, vamos a hablar Muster Boy Muster Boy Aquí iniciamos, llegó el famoso Charlie, toda la planta de ruta, Charlie, la palita, la famosa gapa, niños de chingos, son los primeros últimos que ver Vamos a empezar a bailar, Muster Boy Princesita, les oye, la hermosa Sandy, toda la planta Toluca, esa noche la calidad del sonido serio, para tus oídos, al grito de guerra, Muster Boy Muster Boy Muster Boy Muster Boy Muster Boy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!